Hola Andrea, muchas gracias. Sí, aquí estoy. Bueno, para hacer el anuncio de los ganadores nos van a acompañar Israel Rosas de Internet Society y Guillermo Sicileo de LACNIC. El día de ayer estuvimos en nuestra sesión de acompañamiento para todas las entidades que se inscribieron al concurso y algunas que no se habían inscrito y querían conocer cómo hacer esta actividad de crear sus ROAS, sus certificados digitales. Y bueno, vimos que efectivamente después de esta sesión de ayer tuvimos varias empresas que estuvieron trabajando en la creación de ellos. Y lo que quiero contarles un poco es que tenemos varios ganadores, un poco más de lo que pensábamos. Ahora le voy a dar la palabra a Israel para que les comente un poco cuáles fueron estos puntos que tuvimos presentes para seleccionar a los ganadores. Israel. Gracias, gracias. Sí, de hecho vimos una respuesta muy positiva de los operadores de acá de la región. Lo que vimos fueron dos hallazgos súper importantes. Por un lado, que hay muchos operadores que ya tienen creado sus ROAS con anticipación. En ese caso, yo los invito a que le echen un vistazo a manners.org porque ya están prácticamente listos para unirse a una comunidad preocupada por la seguridad del enrutamiento. Ahora, por otro lado, esta semana en la reunión de la CNIC 36, Erika y Guillermo nos facilitaron el taller de interconexión y seguridad del enrutamiento. Tuvimos esta sesión de guía para el concurso de ROAS de ayer y gracias a eso vimos un muy buen avance entre los operadores de la región. Afortunadamente vimos que respondieron bien y lo que hicimos fue darles un formulario de registro donde les pedimos varios de sus datos incluyendo su número de sistema autónomo. Con ese número de sistema autónomo revisamos el observatorio de manners para ver si cumplían con, si estaban listos con su ROAS bien generados, creados todo en orden. Y además de verificar con el observatorio de manners, verificamos no solo que estén creados como debe ser siguiendo todos los parámetros, sino que se hayan hecho durante esta semana del concurso y también lo cotejamos con la información de RIPE Stats. Entonces lo que tenemos son seis ganadores cotejados con el observatorio de manners, con la herramienta de RIPE, también Guillermo nos apoyó con las herramientas de LACNIC. Así que la invitación es a que sigan generando su ROAS, esto nos ayuda a que internet sea más segura para todos quienes la estamos usando todos los días. Si no las han generado y quieren preguntar, esto no se queda solamente con el concurso de ROAS, estamos pensando ya en cómo hacer la siguiente edición del concurso, así que no nos pierdan la pista, van a escuchar más de nosotros próximamente. Y si tienen dudas, en futuras semanas o meses pueden acercarnos a nosotros, con todo gusto podemos dar orientación o dirigirlos con las personas que los puedan orientar. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, si quieres agregar algo más. No, por mi parte nada más. Me parece que básicamente la actividad fue exitosa. Como dijo Israel, tuvimos buena aceptación de muchos participantes y bueno, tenemos seis ganadores, Erika, que te dejo para que los... ¿Puedes presentar aquí? Sí, un momentito. Bueno, podemos decir cuál es el premio. El premio en cada caso es una gift card de Amazon por un valor de 200 dólares que estaremos otorgando entre Internet Society y LACNIC. Bueno, entonces vamos a dar paso a anunciar a nuestros ganadores, comentarles un poco que este concurso de ROAS fue desarrollado con el apoyo de ISOC, LAC-IX y los grupos de trabajo de LACNOC de capacitación en rutamiento y NOX. La cantidad de inscritos que tuvimos fueron 37 entidades para nuestro concurso y a continuación siguen nuestros ganadores. Los ganadores que tenemos son la entidad Acceso SRL con el número de sistema autónomo 266767. La persona que está representando esta entidad se llama Carlos Javier Funes y bueno, su correo electrónico lo tendremos allí que por este medio haremos la entrega del premio. El siguiente ganador es Interzona, su número de sistema autónomo es 265817 y su representante es Gabriel Zárati. La tercera empresa que tenemos como ganadora es Fibra en Casa Sociedad Anónima, su número de sistema autónomo es 271889 y el representante de esta entidad es Luis Edwin Arroyo Montero. Estamos dejando aquí, mostrando los correos un poco para que nos los confirmen. Si ven que hay algún error nos pueden escribir en el chat, ya que el premio como lo indicó Guillermo, la gift card de Amazon de 200 dólares, la enviaremos a su correo electrónico. Nuestro cuarto ganador es la empresa Inteliglove de Estados Unidos. El sistema autónomo que tiene es el 16921 y su representante es Leandro Figueiredo. La quinta empresa que tenemos en nuestro ranking es el grupo de servicios Junín. Su número de sistema autónomo es el 52255 y su representante es Leandro Rabadán. Y nuestra última entidad seleccionada es la entidad Multimedios del Valle SRL con el número de sistema autónomo 52322 y su representante es Gustavo Figueroa. Muchas felicitaciones para todas las organizaciones que participaron en este concurso. Vimos que efectivamente tuvimos varias que, como les comentaba, después de nuestra sesión de ayer están haciendo la tarea. Así que, bueno, estos fueron los resultados que tuvimos de nuestro concurso.